No me haces ir a llorar De tantas canciones De la noche llena en una rock Tu bella y chanla De tus nombres Te se me va volando Ya me vuelve amor Ay, 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 ay Vamos a llorar 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 Sin ti hay que tener nada Por dentro de mí Viviendo claro todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dejar tu visión, no te perdonaré Si no vuelves a su voz ¡Vamos, Zaya! Esos dos chapalajones de Zabachito, Tlaxcala Escúchame lo que es ahora Un saludo a Gordiana y los saboretes del Pentecala para Gordiano Rodríguez, con la Se los mantengas Hay el track Creo que son de inglés Vamos a ir a ir a ir a ir a la tranquilidad Pero si Cecilia se anda mal Esos dos saludos a los de Pilatergia Un saludo a los de Pilatergia Vamos a ir 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 a la tranquilidad Aquí nos empezamos hoy No se siente que de nada por dentro de mí Y me lo quedó todo Bien, compitas Antes compitas Ahora cochiloto Me permite que de nada por dentro de mis ecológicos No se siente que de nada por dentro de mis ecológicos Lo que les pese de que de nada por dentro de mí Y así de nada por dentro de mí Y tan pronto de mí Y tan pronto de mí ¡Suscríbete al canal! No sé si me vuelves loca Te pido de rodillas Luna no te vas Vamos a cantar con la música esta noche para bailar Saboncito, este es el super acaso ¿Qué pasa? Un gato se despegue desde el día Bajo los pelos sonidos sonidos En el momento en que me voy a atrasar Si el sonido no me voy a atrasar Un gato, un gato, un gato Un gato, 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 un gato ¡SENCILLE! ¡SENCILLE! ¡OLEX! 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 Canto seré, te pedí Cuando los dos, tú y yo En un momento me fue atrasado Soy el sonido de mi lado ¡OLEX! 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 Y cada vez que escuchas ese sonido Crece, crece un poquito más mi amor 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 Y me amas, me amas, me amas Y me amas, me amas, me amas Y me amas, me amas, me amas Y me amas, me amas Antes de escuchar para mí sin la explicación Mi vida no tiene sentido sin tu valor Saliste tú De ganada saliste tú Parte de mi alma De ganada saliste tú Y me parás De ganada saliste tú Parte de mi alma De ganada saliste tú Y me parás 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 ... Oh, yeah Mirar como te viro está prohibido Tocarte como quiero es solo Amarte como te amo es complicado Vamos a bailar, mami Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te viro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ser tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis peñanas Ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo morirá Si el mundo fuera mío te lo morirá Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tanta tristeza Que no te falte nada Ahí está En inglés En italiano Dice Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ser tu amanecer Parar en portugués o bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis peñanas Cantar para calmar tus miedos Si el mundo fuera mío te lo morirá Pero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Y vamos hoy con una música en esta super ocasión Y queremos dedicar a un video especial A la gente que sabe de los arrecitos Es un tema muy clásico que tiene la mamá Se dice la vida de dedicar un video especial A la gente de La Calita la Bella en esta super ocasión Vamos a ver, el número nos dice En esta super noche Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Puze 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 Gracias por ver el video.